particular incidente. Lorena. Hola, ¿cómo estás? Davor particular justamente porque tal cual tú mencionabas se trató de una pelea por unos puntos en este juego de Rayuela donde incluso la persona que resultó fallecida, este joven de 31 años ni siquiera estaba participando, sino que solamente era asistente a este tradicional juego. Todo ocurrió la tarde de ayer en la comuna de La Pintana en un sector donde se había reunido aproximadamente 10 personas para jugar entonces este juego de la Rayuela. Es ahí entonces cuando producto de una disputa por un puntaje es que una de estas personas comienza una pelea se transforma en un altercado con varios asistentes y participantes de este juego sin embargo esta persona que habría iniciado esta riña se va pero vuelve con su hermano menor. Estamos hablando de una persona de 31 años que llega hasta el lugar llega armado y es ahí entonces cuando esta riña, esta pelea sube de tono. Esto porque según la información policial y también la que maneja la fiscalía este hombre de 31 años, estamos hablando de Fabián Muñoz Salinas golpea primeramente a uno de los participantes en la cabeza con esta arma y posteriormente lo que hace es disparar al grupo hiriendo la cabeza a este asistente quien finalmente falleció en el lugar. Estamos hablando de la víctima Eliseo Garrido Vázquez de 39 años un trabajador que ya se lo mencionaba no tenía nada que ver con la pelea sino solamente estaba mirando lo que pasaba en ese juego y por supuesto lo que pasó después cuando ya se inició esta riña. Después, a las horas después fue detenida esta persona puesto que los asistentes prestaron testimonio respecto de quién era, quién había utilizado esta arma y habría disparado contra el grupo de personas que había en el lugar. Se logró detener en San Bernardo a Fabián Muñoz Salinas, ya se lo decíamos un joven de 31 años que además estaba cumpliendo una condena de reclusión nocturna de 280 días por una condena por portar elementos para cometer delitos. Posteriormente fue el hermano el que había iniciado esta pelea y que lo fue a buscar para que de alguna forma lo defendiera. El que fue detenido luego de presentarse ante carabineros, hablamos de Luis Medel Salinas, de 42 años. Obviamente ambos fueron pasados a audiencia de control de detención y formalización en esta jornada por homicidio calificado, también por el porte ilegal de armamento. Quiero que pasemos a revisar lo que nos comentó. Tanto las policías como también uno de los amigos de esta víctima fatal de 39 años. Escuchemos. Se juntaron alrededor de 8 o 9 personas, de las cuales hubo un conflicto entre dos personas, dos personas integrantes de este club informal, producto del puntaje. Es por ello que el imputado se retira y llega más tarde en compañía de su hermano. En esa discusión el imputado percuta un disparo. Aficionado a las rayuelas, a las carreras de perros y todo eso y era buena persona. La gran mayoría de acá es San Bernardo y yo lo conozco porque también soy sureño y él viene también del sur. En atención a eso se entrevistó con uno de los testigos, el cual manifestó conocer a uno de los autores del hecho, por lo que se trasladaron hasta la comuna de San Bernardo a un domicilio conocido, conocido de un familiar, logrando la detención en las inmediaciones, siendo reconocido posteriormente por el testigo como uno de los autores del homicidio. Bueno, tal como los mencionaba Carabineros, estas dos personas detenidas, estos dos hermanos, fueron trasladados hasta acá hasta el centro de justicia para su formalización por homicidio calificado y también por porte de armamento. La Fiscalía en estos instantes está pidiendo la presión preventiva para ambos, sobre todo por la condena anterior que tiene uno de los partícipes y aparentemente, según todas las versiones, el autor directo de este crimen en la comuna de La Pintana.